Rex Tillerson, máximo directivo de la petrolera ExxonMobil, favorito a ocupar la Secretaría de Estado estadounidense. Según medios de ese país, el presidente electo Donald Trump habría ofrecido el cargo a este empresario que mantiene estrechas relaciones comerciales con Rusia. Según el diario The New York Times, Trump y Tillerson se reunieron el pasado martes con el beneplácito de varios líderes empresariales afines al presidente electo, quienes recomendaron su nominación. La posible nominación como jefe de la diplomacia estadounidense de un nombre al que el Kremlin entregó en 2012 la condecoración de la Orden de Amistad de Rusia se produciría en un momento en el que la CIA ha concluido que Moscú intentó ayudar a Trump a ganar las elecciones presidenciales de noviembre. La Agencia de Inteligencia de Estados Unidos asegura que Rusia lanzó ciberataques para favorecer la victoria del candidato republicano. Gracias.